A ver, ya puse la cuerda acá para la dichosa, este, ¿cómo se llama?, tirolina, a ver qué tal funciona, y aquí la tensé con la matraca, a mano ni a patadas, aquí con esta matraca, ya la tensé, a ver qué tal funciona. Esa. Esa. Ahí va, ahí va, ahí va, ya se le quito el miedo.